Nuestra Constitución Política en Querétaro surgió El Congreso Constituyente con gran vino la formó El 5 de Febrero 1917 es que nace esplendorosa otorgando protección, protección para todos Artículo Segundo, modalidad de enseñanza Artículo Tercero, protección al obrero Artículo 123, protección al campesino Artículo 27, libertad de protección Libertad de presión, derecho de petición Libertad de imprenta, derecho de asociación Libertad de creencias, son pilares poderosos De nuestra Constitución Libertad de protección, libertad de expresión Derecho de petición Libertad de imprenta, derecho de asociación Libertad de imprenta, derecho de asociación Libertad de creencias, son pilares poderosos De nuestra Constitución Libertad de imprenta Amiguita